¿Qué tal, Aníbal? Saludo cordial. Precisamente, sí, aquí me encuentro con el doctor de Medicina y Cirugía, César Augusto Burgos Alarcón, que además, pues, están con todo el gremio de los médicos. Precisamente, han ustedes enviado, doctor, muy buenos días, una carta al gobierno, al presidente de la República, con copia al ministro de Salud. Ustedes dicen que las medidas que se han tomado para evitar la propagación de COVID-19 no son suficientes. ¿Cuáles serían, entonces, esas medidas que debería adoptar el gobierno nacional después de la reunión con todo su gremio, todos los médicos acá en el país? Sí, quiero extender, realmente no solamente fuimos los médicos, las enfermeras, todo el personal de la salud está representado en esta declaración. De la declaración que simplemente es un apoyo al gobierno para que se tomen las medidas que ya la situación demanda. Desde la semana pasada, el viernes, al día de hoy, el incremento de los casos ha sido exponencial. Imagínense lo que pudiera llegar a ocurrir si dejamos pasar con las mismas medidas que ya se vuelven, digamos, insuficientes para el nivel de extensión de la pandemia. Entendemos que uno de los factores importantes es aquellas personas que permanecen asintomáticas y probablemente estén infectadas, que está calculado que puede ser un 80% de los pacientes. Dada esa circunstancia, pensamos todos los trabajadores de la salud, en particular los médicos, las enfermeras, que se debe tomar un nivel más alto, se debe adoptar un nivel más alto de protección a la población, que puede ser justamente el aislamiento total, con algunas excepciones, de acuerdo a las situaciones críticas de la sociedad, de la atención, por ejemplo, para los trabajadores de la salud, de los dispensadores de farmacia, de los supermercados, que tampoco vaya a afectar el mínimo vital de las personas. Doctor Burgos, en este momento lo escucho y lo está viendo su colega, doctor Carlos Francisco, ya desde estudio. Gracias. Doctor Burgos, buenos días. De verdad que hay que reconocer y por encima de todo, digamos, valorar que los gremios de la salud se hayan unido justamente para actuar en colectivo. Y esta comunicación que le envían ustedes al presidente de la república, pues sin duda es muy disiente. Básicamente lo que ustedes piden es que el país entre, pues, en el, mejor dicho, rápidamente en una cuarentena total, ¿entendí? Sí, efectivamente en una cuarentena total, ya se han dado pasos, ¿no? En la, digamos, en el tema de disminución de los contactos interpersonales, ya se han dado. Yo pienso que es darle un poquito de apoyo al gobierno nacional para que se tome la medida más drástica. Evidentemente eso va a tener implicaciones de orden social, de orden económica, que se pueden mensurar, pero que posiblemente si se aplazan podrán ser esas implicaciones mayores y en términos también de salud y de mortalidad. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Yo pienso que una de las enseñanzas que nos ha dado esta pandemia, porque es que estamos aprendiendo de la pandemia, pero algunas enseñanzas recientes es que si se toman medidas oportunas, se toman medidas drásticas, las posibilidades de la extensión o la velocidad del contagio se reducen. Doctor Burgos, algunos infectólogos que asesoran al gobierno manifiestan que pues que vamos bien y que definitivamente esta fase de contención frente a los casos que se han presentado, pues básicamente son coherentes también con la situación. Sin embargo, ustedes lo que piden es pasar de ya a la fase de mitigación. ¿Hay ahí elementos, digamos, de diferencia conceptual o porque usted acaba de decir que estamos aprendiendo? ¿Qué piensa usted frente a esto? Algunos infectólogos dicen, no, pues yo creo que las medidas están aquí y ustedes de manera colectiva piden esencialmente que pasemos a otra. ¿En qué radica esa diferencia, profesor Burgos? Mire, yo creo, doctor Carlos Francisco, que más allá del conocimiento, yo reconozco abiertamente a los infectólogos, hace parte de nuestra asociación. Sin embargo, he visto conceptos distintos. Hay infectólogos, yo he escuchado a un infectólogo muy famoso ayer hablando, diciendo que hay que dar el paso que nosotros estamos sugiriendo. O sea, que aquí más allá de lo que se conoce del virus concretamente, claramente, es tomar medidas preventivas, que la situación no se nos vuelva crítica, que no lleguemos a los extremos de países que ya se encuentran en dificultades y que tomaron las medidas tardías. España, Francia, Italia, tenemos el ejemplo paradigmático. Yo creo que aquí hay que darnos el lapo, Ricardo Francisco. Tenemos que darnos el lapo tomando una medida radical, drástica, que nos disminuya, no solamente la mortalidad probable, el número de casos, sino las implicaciones de todo orden, sociales, económicas, de salud pública, que se puedan dar.